Bueno, vámonos con más información porque a través de un programa que se llama La Cotorriza aquí en YouTube, donde cuentan anécdotas, donde la gente manda anécdotas sobre un tema en específico, en uno de los programas de esta semana hablaban de algunas anécdotas que pudieran tener con sus jefes o al momento de estar en el trabajo. Y resulta que hay una persona que fue corista de Juan Gabriel durante varios años. De hecho, mandó una fotografía en donde estaba justamente en la presentación que Juan Gabriel tuvo en Bellas Artes. ¿Te acuerdas? La que le compró el gobierno. La última. Sí, la última. La que le compró el gobierno de Chihuahua, César Duarte. Y de Michoacán también. Ajá, sí, sí. Entonces, ahí resulta que este corista, ahí fue su última presentación, pero él cuenta que en la primera le dieron una novatada. Este chisme está sabroso. ¿Quién es? No, no sé el nombre. No lo dijo. Un corista. No lo dijo, es anónimo. Entre comillas. Y entonces, él cuenta que le hicieron una novatada porque llega al show, llega a la primera presentación y le dicen, en tal canción va, se hace como un tipo conga, ¿no? Este, ya sabes, que se agarran de la cintura, de todo el escenario. Juan Gabriel era el de adelante y atrás iban todos sus coristas y algunos de sus músicos. ¿Sí recuerdas esas escenas y esos momentos, no? Sí. Ok. Bueno, entonces, cuando le da la novatada, fue de que le tocaba ser el primero, es decir, agarrado al patrón. Pero, después de dos horas... A Juan Gabriel, pues. A Juan Gabriel. Después de dos horas, este, de show, cuando toca esa canción, él traía una capa. Juan Gabriel traía una capa encima. Así como la de Pedro Fernández. Ajá, ya ves que se usaba mucha, mucha ropa así como muy estrafalaria, ¿no? Entonces, traía una capa y en esa canción se la quita. O sea, y entonces, el sudor a todo lo que da. Y el olor a todo lo que da. Que olía, según cuenta el propio corista, él quería vomitar del olor. Entonces, yo digo, a ver, por más sudor... A ver, por más sudor que pudieras tener en un show de dos horas, yo pienso que aquí tiene que haber una... O sea, aquí... Yo creo que había más tiempo de no haberse bañado. O algo. Pues fíjate que ese rumor, rumrum, ya lo habían sacado un estilista por allá en los 2009, en el... En TV Notas. Ajá. Que olía mal. Yo recuerdo que salió, que decía que olía muy feo. Juan Gabriel. O sea, no es la primera vez que le sacan algo así. Como que también hay personas que tienen olor muy fuerte, ¿no? Puede ser que sea un olor muy fuerte el que haya tenido él y que ya ha combinado con sudor. Pero yo pienso, si tú sabes... Os animo a que no sepa la persona. Si tú sabes que hueles así, pues yo creo que constantemente te tendrías que estar poniendo desodorante y secándote con toalla y todo esto, ¿no? Porque sí dicen que fue muy complicado, porque además él no lo pudo evitar. Como era nuevo, entonces como que sí se escuchó en los micrófonos que el desagrado y el... Ajá. Que todo mundo lo escuchó. No. Que todo mundo se dio cuenta. Y entonces el mismo Juan Gabriel se dio cuenta y en los siguientes cinco conciertos lo trató muy mal. Porque se había percatado, pues, de que le tenía asquito. Pues, ¿cómo no? O sea, por más que... ¿Te acuerdas de la película que vimos de... La de Parásitos? La última. La que ganó el Oscar. Sí. Ajá. Cuando en una escena el rico le está hablando del pobre y dice que los pobres huelen mal o que el olor... Ajá. Es que cuando te metes con algo así, obviamente él no lo pudo evitar. Sí, porque no se lo esperaba. Pero imagínate que te digan que hueles mal o algo así es...